Y eso conmigo no va, primero ven en este álbum de fe Y luego se pide a tomarte, después de que le salgo Mírame, 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 me odio, mátame Que quiero sentirte, ya llegó tu gracia Resisto acá solo, quiero devorarse Cada noche conmigo no, 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 no Poco los puntos claros, tu maviate de estudio no me mataron Solo real que tus ojos me has puntado, a un soldado Como no en calle he jurado, changrino, sigue esta escuela Te tengo en el aire, si son en mi me compenado Yo me la cuento que te vas y te jalo, este gasto es calles su invado Son barriadas, no es que me la mía, caro más nada, escucho barriadas